Este delito aumentó 8% respecto a enero-agosto de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este delito, como lo hemos venido repitiendo, este delito se empezó a limpificar con una metodología clara a partir de 2019. Antes todos eran homicidios tolosos o culposos de mujeres. A partir de 2019 empieza ya con parte de la atención especial a los delitos de feminicidios, empieza a hacer esto las diferentes fiscalías estatales.